Detrás de la pelota Rubén Bentancur, hoy centro delantero titular del clima atlético Mañanol. Repito que me han anunciado que hay un minuto silencio en homenaje a José Luis Sosa, al niño Sosa, que falleció hace algunos días en la capital de la República Oriental de Uruguay. El árbitro del partido, señor Leodán González, va a dar la orden para que se lleve a cabo. Veremos si es así. Como me han informado, está tramitiéndose que 22 Radio Universal de Montevideo, Uruguay, están sonando las lonjas, seguramente deben los altoparlantes mencionar el minuto silencio desde el efecto de que los tambores puedan parar, aunque sea por un instante, pero el árbitro no da al minuto y comienza el partido. Mueve la pelota Peñarol para Gaitán. Gaitán entregó el pase corto y bajo que va sobre ubicación del jugador Trindade. Avanzó con la pelota Trindade proyectando abajo para el jugador Cajelmacher. Cajelmacher logró colocar en dirección del marcador Ramos. Ramos para Cajelmacher, Cajelmacher ataca en poder de la pelota, tirando por la extrema derecha en dirección del back central de Peñarol y Carlos Rodríguez. Ataca marcado por Silvera. Viene escapando Carlos Rodríguez con la pelota, tirando por bajo sobre la punta derecha. Corre para tomar Canovio. La perdió Canovio y la rechaza por la punta de Damián González. Junto con el gol Jonathan Rodríguez coloca la pelota que va para atrás en dirección de Avanzaraín. Avanzaraín para el marcador Villoldo. Villoldo sacó violentamente derecha a la mitad del campo de juego. Paró la pelota por el sector del campo de Damián González. Pierde el balón. Resta Carlos Rodríguez entregando por bajo la pelota en dirección de Cajelmacher. Cajelmacher levantó un centro en dirección de Ramos. Baja con el pecho, marca el pelo Ortiz. Resta bien la pelota el pelo Ortiz. Le otorga el pase en dirección de Calzada. Calzada con la pelota adivinada para atrás. Entregó el pase para Avilés. Avilés más atrás para el back central. Velázquez lleva la pelota en forma lenta al saguero central del conjunto de Villaspañola. Maximiliano Monderay. Le dio para Velázquez que sale por la punta izquierda. Velázquez para el marcador Villoldo. Avanzó Villoldo. Levantó un centro en forma larga. Corre para tomar la pelota por aquel extremo del campo de juego. Juegos de Damián González. Se viene escapando pero lo están marcando. Y aquí también la pelota por el intervío Román González. Resta medias tomada por la punta otra vez por el intermedio. Jonathan Rodríguez entregó el pase para atrás. Resta Peñarol. Vuelve a tomar el conjunto de Cerrito por Silvera. Silvera para Damián González. Este para Silvera pide el pelo Ortiz. Se escapó Silvera. Tiro violente y gol. ¡Qué golazo! ¡El de Cerrito! ¡Qué golazo, señores! Agarró la pelota el gol Silvera. Hizo un rush por la punta izquierda. Y sacó un balinazo inatajable al ángulo superior izquierdo. Hablaban de goleadores. Hablaban de Silvera. ¡Ahí está, señores! Cuando transcurren dos minutos. Una gran jugada de Rambullé, de Cacheté, de Cucharé. De lo que usted quiera. Golazo de Cerrito. Cerrito uno. Peñarol cero. Golazo del goleador Maximiliano Silveira. En el abanacer del partido, el goleador no espera despertarse. Arranca despierto en el partido. El goleador no quiere nada. Recortó de izquierda a derecha haciendo una diagonal. Y apenas le quedó un pequeño espacio. La clavó en el ángulo con un bombazo al palo izquierdo de Dawson que no llega. Se pone en ventaja Cerrito. Alberto me preguntaba si podía herir a la defensa Uri Negra. Vaya, si lo podía hacer. La clavó en el ángulo. Gana Cerrito uno a cero. Les repito que en los últimos dos partidos que se jugaron hoy Cerro Largo. Empató con Boston River uno a uno. Y Sudamérica empató con Plaza uno a uno. Se recupera Iraldi Corner para Peñarol. Megatron, la batería con más potencia para tu auto. Camioneta, baterías Megatron. Son 24 meses de garantía extendida. Potencia en acción. Va a tomar la pelota Jesús Trindade. Corner para Peñarol. Gana Cerrito por uno a cero con gol de Silvera. Busca empatar Peñarol. Va a venir el corner. Casi, casi lo logró. Pero lo salvó Iraldi. Viene el corner abierto. Entra cabeza. Peñarol de Peñarol acaba de convertir. Carlos Rodríguez juntamente entró para rematar la pelota a Bentancur. Y Bentancur de cabeza empató el partido. Vino el corner. Lo estaba buscando Peñarol. Y la pelota fue enviada violentamente por Bentancur. Inantajable para Iraldi que había salvado unos segundos antes su arco. Cabeció a Bentancur. Y el piloto que Peñarol trajo para hacer goles los hace esta noche. Empata el partido. 15 minutos. Están uno a uno. Empató Rubén Bentancur. Sí, señor. Un anticipo ofensivo. El primer palo. Otra estrategia. El centro bien tirado. El primer palo. Bentancur se adelantó a todos. Y en la azotea. En lo más alto. Aprovechó su oportunidad del 9. Que convierte su gol en Peñarol. Apareció para empatar el partido en el primer palo. Sorprende a la defensa de Cerrito. Y al arquero. Están uno a uno. Créanme que estoy empapado. Porque hay una temperatura que no es alta. Pero la humedad es tremenda con la niebla que cae sobre Montevideo. Hay una pelota que va fuera de la cancha. Va a colocar donde se junta en el archo. Y a largo del campo de juego. Uno a uno el partido. Lanza la pelota a Villoldo. Villoldo levantó el álbum. El contracampo de Peñarol. Recoge la pelota. Un golpe de cabeza a Cajelmacher. Para colocar a Tindade. Tindade para Cajelmacher. Cajelmacher para un costado a Carlos Dorigues. Sacó violentamente uno a uno el partido. Que es un resultado correcto y justo. Va para Gaitán. Se viene escapando. Avanzó con la pelota. Atinando con Canovio por la derecha de la Quintana. Busca centro. Tiro centro. Entró Canovio. Entró Bentancur. Despacha sacando a Jonathan González. Peñarol por Carlos Rodríguez. Intenso partido. Bien jugado. Entegaron la pelota para Tindade. Betún centro. Para Canovio. Levo destaco. La dominó Canovio. Quiere escapar. Marcan dos hombres. Sigue Canovio imparable. Avanza Canovio. Jugó la pelota a la Quintana. Tiro bajo. Entró Bentancur. La dominó. Está en el final del campo. Bentancur intenta el segundo. Peñarol va para Ramos. Vino centro. Entran varios. Sacan a medias. Tomó Bentancur. Está tiró. Viene. Gol. El de Peñarol. Gol de Peñarol. Bentancur. Pescador. Estuvo entrando y yendo a todas las pelotas que Peñarol jugaba en el área. Se colocaba. Balconeaba para un lado y para el otro. Y allí encontró la pelota que cruzó magníficamente. Decretando el segundo gol de Peñarol. Un gran partido. Dieciocho minutos. Gana Peñarol. Dos a uno. Los dos juegan notablemente. Dos goles de Bentancur para empatar y pasar a ganar Peñarol. El día del once. El once de Cerrito abrió la cuenta. Y el once de Peñarol puso dos goles consecutivos. Se destapó Bentancur. El goleador que tenía guardado Peñarol. El que estaba esperando una oportunidad. El que la aprovechó. Y el que dio vuelta el partido. Apareció otra vez el once allí. La riera le desionaran arriba. Que siguieran. De esa manera. Y de esa manera llegó el segundo gol. Pasó a ganar el aurinegro. Que es man es, que es man. Informático. Han venido tres mil y pico de espectadores al Parque Francina del Estadio Defensor Sporting. Levanta la pelota Peñarol por Dapson. Elevó violento para Bentancur que se va a dos goles y jugó muy bien. Ataca Bentancur. Le dio la pelota al Cepelini. Abrió para Giovanni González. Otorgó para Canovio. Se abrió. Se cerró. Driblea. Gran jugada. Pierde la pelota. Lo marcó Villoldo. Villoldo para Damián González. Damián González entregó la pelota por la punta derecha. Va para Perujo. Perujo para el Pelo Ortiz. El Pelo Ortiz es marcado por Ramos. Se va escapando el veterano Ortiz que todavía tiene la tremenda energía. Como si fuera un jovencito. Escapó a tres hombres. Le dio a Silvera. Escapó. Fáu. Fáu. El árbitro dice que no. Que se tiró Silvera. Me lo va a clarificar Arce en cualquier momento. Devolvió la pelota a Peñarol. Se cayó Silvera cuando era marcado. Resta la pelota a Ramos para atrás. Le dio a Dabson. Lo compromete. Y tiene que sacar la pelota a Dabson que lo mandó a la gran siete a Ramos. Por darle la pelota muy comprometida. A Hugo el que va a tomar Cerrito. No sé si vio la jugada Arce cuando la vea. Me dice. Porque para mí me pareció infracción contra el delantero Silvera. Va a venir un córner que va a tomar Cerrito. Punta derecha. Arco del Río de la Plata. Nunca Cerrito se ha dado por vencido. Gana Peñarol dos a uno. Va a venir el córner. Cerrito sigue atacando cuando tiene la oportunidad de realizarlo. Vendrá el córner que va a tomar Perpo de Cerrito. Trascorren cuarenta y cuatro y medio. Viene el córner. Arco del Río de la Plata. Desde la derecha. Alto y abierto. Entra en varios. Resta con golpe. Cabeza Carlos Rodríguez. Le coloca la pelota en la punta para Canovio. Es tremendo lo que ha corrido Canovio. Devuelve la pelota a Canovio. Bueno, rebotó. La viene a Tomás Llobre González para Canovio. Y corre demoledor. Gran jugada. Le dio la pelota para la Quintana. Puede venir. Se la pide Ventancur. Va. Viene Ventancur. Gol. Gol de Peñarol. Ventancur otra vez. Ventancur acaba de cosechar el tercer gol de Peñarol. Y el tercero consecutivamente de este partido se va a llevar la pelota y pico a Ventancur. Gran, pero gran jugada de Canovio. El toque para la Quintana fue para Ventancur y con un extremado goleador tiró la pelota baja junto al palo decretando el tercer gol 45 minutos. Tricota de Ventancur. Tres a uno gana Peñarol. Los tres de Rubén Ventancur. La velocidad. El argumento más difícil de marcar en el fútbol. La velocidad. La velocidad de Canovio. La velocidad de la Quintana y la velocidad de Ventancur. En tres toques Peñarol estuvo en el arco de Cerrito. Infalible Ventancur. Su oportunidad nunca pudo ser mejor aprovechada. El goleador aparece en el carbonero. La tranquilidad para Peñarol que no estaba el canario Álvarez Martínez. Y miren quién apareció. Ventancur para marcar tres goles. Que es man es, que es man. Info.